¿Cómo valoran algunos la guerra? Uy, la huelga, ya me ha traicionado aquí, la rapidez. Pues, ¿cómo dicen algunos que hay que ver las huelgas? Y os va a sonar quién lo dice. Una huelga no es una manera de medir un estado de opinión. Una huelga es una guerra. Y en una guerra nosotros nos gustaba ir con nuestras mejores armas. Nosotros no somos un ejército, solamente somos una guerrilla en el mejor de los casos. Pero no íbamos a dejar nuestros Kalashnikov en casa. Reconozco, queridos y queridas seguidores de La Tuerca, que la estoy gozando. Estamos en la Gran Vía, no hay tráfico, todo está cerrado. Detrás de mí, McDonald's, cerrado. Esto huele a victoria. Bueno, esto lo dijo en esa huelga, en esa huelga de 2012, en esa huelga general. Él está detrás, claro. Y esto es una huelga, es una guerra de guerrillas. Y aquí estamos con el Kalashnikov. Hombre, pues va a ser que no. No, hombre, ya que ha venido Javier, me gustaría que valore comentarios como estos. Mi gusto son unas manifestaciones irresponsables, que además si se ven esas manifestaciones en el mismo momento de la huelga, desde luego lo que pueden producir son incidentes ciudadanos y animar a gente a que haga medidas que estén fuera de la ley. Con lo cual me parecen totalmente responsables y más teniendo en cuenta. Peligroso, ¿no? Pero teniendo en cuenta ahora el cargo que puede ocupar el señor que las da. Carmen, gracias. Yo vamos a ver, este hombre de la champa. Yo hasta le puedo entender que habla con los padres del chaval y se ha reblandecido. Pero la postura personal de esta persona no tiene que influir para nada en lo que es el proceso. O sea, la policía ha hecho su trabajo. Ahora los jueces tienen que hacer su trabajo y el gobierno tiene que hacer el suyo, que lo siento mucho. Tú has cometido estos delitos y tú tienes que pagar por ellos. Y como no lo hagan así, el ejemplo es otra vez que da igual que tú amenaces, que tú destroces un local, que tú provoques miedo, pánico. Esta familia está súper agobiada porque ya cuanto peor mejor se ha portado. No me choca, ¿eh? Cuando mejor se ha portado, peor. Entonces, yo comprendo a este señor, que seguro que habla con los padres. O sea, como ha dicho, han dicho, mi chaval, mi no sé qué, pobrecillo, tal y cual. Ya, pero se impone la presión y la inseguridad. Pero eso es la cosa personal. Luego está la policía, la justicia y tal, que tiene que ser implacable. Y ya se ha cometido un delito, los delitos se pagan. Pero esta mala imagen, no, no, solamente es un momentito. Esta mala imagen, yo creo que socialmente produce un perjuicio enorme. Porque, fíjate, él lo ha dicho. Dice, bueno, es que la presión nos ha obligado, porque ha venido a decirlo, la presión nos ha obligado a tomar esta decisión. Bueno, pero dime una cosa, Elsa, y cómo es jueces para la democracia haciendo comunicados en favor de los condenados, porque dice que es excesiva, a lo mejor es excesiva la pena, y no defendiendo a los pobres señores que tienen un local y que ven vulnerados todos sus derechos. Pero claro, y esto lo hace una asociación de jueces muy mayoritaria, como jueces para la democracia. Pero esto se produce en el contexto en el cual estábamos, y hemos hablado hace un momento, en el contexto en el que hablábamos de indultos. ¿No estábamos diciendo la sociedad española que no podíamos seguir con esa política de indultos? Y ahora, claro que es verdad que es la audiencia de Granada escarcela a este condenado. ¿En qué quedamos? Esto va a traer cola. Muchísimas gracias, Javier Esteve. Pasa el tiempo volando, desde luego. Gracias. Retomaremos este asunto que seguro que, como decía, va a traer cola. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Un consejito de Marta y volvemos. Ya verán qué interesante. Estará con nosotros Carmen Flores, defensora del paciente. Y vamos a ver lo que tenemos que nos interesa a todos, por estas camas que se han reducido en los hospitales. ¿Y ahora qué? ¿Y de quién es la culpa? A vuelta de publicidad. Ahora puede llevar la oración del Padre Nuestro cerca de su corazón con la cruz Pater Noster de la prestigiosa colección Amberes. Una joya de alta bisutería realizada a mano sobre una estructura plateada y compuesta por preciosos cristales tipo Swarovski, en talla brillante y una elegante cadena. Esta exclusiva cruz guarda un increíble secreto en su interior, la versión original del Padre Nuestro dentro de su círculo interior. Solicite la suya llamando ahora a publi.902-180-190 o en nuestra web publi.com. Su precio es de 90 euros, pero si llama en los próximos 30 minutos, pagará tan solo 49,99 y la recibirá en este precioso estuche de alta joyería. Pater Noster, el mejor regalo de C902-180-190 o publi.com. Pater Noster, el mejor regalo de C902-190 o publi.com. Pater Noster, el mejor regalo de C902-190 o publi.com. Pater Noster, el mejor regalo de C902-190 o publi.com.